El justo por fe vivirá Escucha bien lo que Dios te dice hoy Camina en fe y no dudes más Yo estoy contigo y te bendeciré Camina en fe, no te detengas Nunca, nunca en la vida te he dejado Y jamás te dejaré Nunca, nunca pierdas la fe Dios es fiel y verdadero Y tengo fe que algo grande viene Y prosperado por su palabra Prosperado yo seré Camina en fe y no dudes más Yo estoy contigo y te bendeciré Camina en fe, no te detengas Nunca, nunca en la vida te he dejado Y jamás te dejaré Nunca, nunca pierdas la fe Nunca, nunca pierdas la fe Dios es fiel y verdadero Y tengo fe que algo grande viene Y prosperado por su palabra Prosperado yo seré Hoy te dejaré Como le hacéis No, nunca pierdas la fe Nunca, nunca, nunca pierdas la fe Nunca, nunca... ¿Se fue a su palabra?